Como cada lunes en nuestro tiempo dedicado a la información deportiva repasamos los marcadores que nos dejó el fin de semana para los conjuntos manilveños. El Manilva Futbol Sala no pudo celebrar el día de Andalucía con una victoria. Los manilveños adelantaban su partido ante el Virgen de Gador a la jornada del viernes con la intención de generar un gran ambiente en las gradas ante un rival directo. El Manilva dejó escapar la oportunidad de sellar prácticamente la permanencia y acabó perdiendo por tres goles a cuatro en un partido muy intenso. A pesar de la derrota los manilveños continúan manteniéndose a nueve puntos del descenso. El próximo sábado el Manilva visita la cancha del Ejido B. Mejores noticias llegan por parte de la Unión Manilva Club de Fútbol que se impuso el sábado en Las Viñas al Cártama, tercer clasificado de la liga, por dos goles a cero. Cabe destacar el partido de Núñez que fue el autor de los dos tantos locales y de Óscar Guirado que manejó a su antojo el centro del campo manilveño. Con esta victoria el equipo de García se mantiene en la duodécima plaza y aumenta la distancia con la zona de descenso a siete puntos. Además este fin de semana la Unión Manilva organizó dos torneos para conmemorar el día de Andalucía. Uno de ellos estaba destinado a los equipos de la liga de aficionados de fútbol 7 proclamándose campeón AMEX Administraciones tras vencer en la final a Gaemu por 1 a 0. En cuanto al tradicional trofeón día de Andalucía de la Unión Manilva Club de Fútbol que este año alcanzaba su tercera edición hay que decir que en categoría Levín se alzó con el trofeo la escuela de fútbol del Arsenal mientras que en Benjamines lo hizo el balón linense. En ambos casos la Unión Manilva fue el finalista.